Quiero invitarle a que si usted no ha vivido la experiencia de ir a Medellín, este sea el momento porque lo puede pagar a cuotas solamente $650 dólares del 17 al 21 de julio para Medellín. Eso incluye el vuelo ida y vuelta, traslados, artículos personales, alojamiento, desayuno, transporte, seguro de viaje, guía turístico. Llame y comience a pagarlo al pasito para que se vaya en julio 849-634-7454 849-634-7454 Pa' Medellín en julio y usted lo comienza a pagar en cuotas solamente $650 dólares. Vámonos pa' allá.